Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre Kandaman y Demetozdemir, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros videos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal activando el botón unirse. Gracias. Chilemi no lo perdonó por este comportamiento hacia ella a pesar de que no pudo lograr nada. Se está vengando, cambia la borró de su vida, pero como dije, cuando lo acepto inicio una relación. Entonces no, lo siento, no es exactamente una relación. Había atracción física y diversión en ese momento. El problema es que, por lo que siento, no sabemos cuánto duró. Cuando tuvo que irse a Hungría, era la oportunidad de terminar. No sabemos si no fue muy honesto con ella, o si fue un alborotador no sé si ella lo dejó. La relación entre Kand y Chilemi comenzó inicialmente con una atracción natural y cercanía entre dos personas. Ambos se sintieron atraídos el uno por el otro y este interés adquirió una dimensión romántica. Al principio, ambos disfrutaban pasar tiempo juntos, especialmente la atracción física y los elementos divertidos que mantenían vibrante la relación. Sin embargo, con el tiempo, la dinámica de esta relación empezó a cambiar. Inicialmente, Kand perdió interés en Chilemi y solo mantuvo su conexión con ella por un tiempo. Él no respondió a sus necesidades emocionales, pretendiendo estar comprometido como lo estaba en su relación. Llegados a este punto, aunque a Kand se le permitía hacer lo que quisiera, Chilemi no perdonó su comportamiento y quedó herido por dentro. La continua participación de Chilemi en esta relación parece haber desencadenado algunos sentimientos de venganza. Quizás la indiferencia de Kand hacia ella y la lenta disminución de su interés le habían provocado una experiencia dolorosa. Chilemi pudo haber estado pensando en algún tipo de venganza contra Kand, lo que pudo haber provocado que la relación se complicara más. La relación llegó a un punto de inflexión cuando Kand tuvo que irse a Hungría. Esta era la oportunidad para que la relación terminara. Sin embargo, no está claro si Kand fue honesto con Chilemi obvió la relación como una molestia y él la dejó. En este punto, hay mucha incertidumbre sobre el vínculo emocional de Chilemi con Kand y lo que Kand siente. Después de la partida de Kand a Hungría, no está claro si la comunicación entre Kand y Chilemi cesó o continuó. Es posible que necesitemos profundizar un poco más para ofrecer más información sobre lo que ambas partes sienten y piensan durante este período. Las respuestas emocionales de Chilemi también son importantes. ¿Qué impacto tuvieron en él la indiferencia y el distanciamiento de Kand? ¿Cómo afectaron los sentimientos de venganza al estado emocional de Chilemi y cómo afectó esto al curso de la relación? ¿Cuánto afectó el apego emocional de Chilemi a Kand a su capacidad para mantener esta relación? Lo que sucede al final de la relación también es importante. Aunque Chilemi admitió la relación, ¿cómo terminó exactamente? ¿Ambas partes aceptaron la separación o hubo más conflicto y confusión? Los sentimientos y pensamientos en el momento en que termina la relación son fundamentales para comprender el desenlace de la historia. Finalmente, veamos las lecciones aprendidas de esta historia. Las relaciones pueden ser complicadas y plagadas de dificultades emocionales. Es importante que las personas se comuniquen entre sí, expresen sus necesidades emocionales y resuelvan problemas juntos. Además, las personas necesitan invertir tiempo y esfuerzo para comprender la dinámica y los cambios en sus relaciones. Una vez terminada la relación, podemos centrarnos más en la evolución emocional de Kand y Chilemi. Es importante lo que ambas partes aprendieron de esta experiencia y cómo mejoraron. Quizás esta relación ayudó a ambas partes a comprender mejor sus propias necesidades emocionales y a construir bases más sólidas para relaciones futuras. ¿Al final de la relación hubo amistad o reconciliación entre Kand y Chilemi? Quizás estas dos personas lograron seguir siendo amigas después de terminar una relación romántica. Esto muestra que las relaciones a veces pueden evolucionar de manera diferente. También es importante lo que Kand y Chilemi piensan sobre su planteamiento de relaciones futuras después de esta experiencia. Las lecciones que ambas partes aprenden de esta relación pueden proporcionar información sobre cómo darán forma a sus relaciones futuras. Quizás esta experiencia fue el comienzo de un camino hacia relaciones más sanas y felices. Esta historia destaca la complejidad y variabilidad que las personas experimentan en las relaciones emocionales. Las necesidades emocionales, expectativas y experiencias de ambas partes pueden ser diferentes, lo que puede afectar el desarrollo de las relaciones. Las lecciones aprendidas muestran cómo dichas experiencias se reflejan en el crecimiento personal y las relaciones futuras de las personas. En conclusión, esta historia ofrece una mirada a las profundidades de las relaciones humanas y muestra cómo las personas pueden afrontar las dificultades emocionales y mejorar sus experiencias. Comprender y apreciar las experiencias emocionales de las personas es importante para construir relaciones sanas y satisfactorias. Si tiene alguna otra pregunta o desea obtener más detalles sobre esta historia, no duden preguntar. Estaré encantado de poder ayudarte. Queridos amigos que muestran amor por Can Yaman y Demet Özdemir, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, tan pronto como lleguen noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el video. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos videos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.